La estimación La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 65.000 trabajadores y trabajadoras autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pequeña empresa y mediana empresa. La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 60.000 personas. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Gracias. 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 Gracias.